Cada día que pasa me estoy desconcertando de la labor que hace el gobierno nacional, porque son proyectos nacionales que tienen que haber supervisión, tiene que haber fiscalización. Yo de verdad rechazo contundentemente ese tipo de actitud y espero que en lo sucesivo el presidente Ollanda se ponga verdaderamente los pantalones y se dedique a establecer un despacho de fiscalización, de fiscalización para todos los programas del Estado. Definitivamente todos los programas que vienen en apoyo por parte del gobierno central, yo pediría a los congresistas que también puedan visitar los lugares hacia las zonas donde van los apoyos, puedan llegar y constatar si es que se está trabajando de manera equitativa, de manera de repente transparente y no haya actos, posibles actos de corrupción, porque no solamente los consejeros tenemos que fiscalizar, ellos también son los que norman y fiscalizan, deben de hacer su trabajo.